¡Hey Bruno! ¡Hey Bruno! ¡Ok! ¡I don't really, really wanna fight anymore! ¡I don't really, really wanna break it no more! Demi la de ti, baby, just let it be So come and put that bag on me I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna think anymore more Demi la de ti, baby, just let it be So come and put that bag on me Retom, 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 soy yo No te quiero hacer sofrir, te mejor olvidar y te baila así Así Echame la tuta Retom, 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 soy yo So yo No te quiero hacer sofrir, te mejor olvidar y te baila así Así Echame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Echame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Echame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna think no more Demi la de ti, baby, just let it be So come and put it to aème omen Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna thank you no more Demi la de ti, baby, just let it be So come and put that bag on me Vete, wom, retom, сколько tu soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, eres tú, eres tú, eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Y ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, y ese beso que siempre te prometí Échame la culpa